Comunicado oficial, el Inter Miami mediante un comunicado desmiente su participación en la Real Cup ante el Al-Nazar. Fue oficializado en Arabia, pero desmienten por el Inter Miami. Así que es noticia falsa. Croacia clasifica a la Euro. Ganaron a Armenia con un único gol de Budimir y clasificaron a la próxima Eurocopa como segundo lugar en el grupo D. ¿Creen que sean los candidatos a llevarse el título? Por supuesto, déjamelo aquí en la caja de los comentarios. Y Alemania sigue en caída. Perdieron 2 por 0 en un partido amistoso contra Austria en Viena. Solamente han ganado dos partidos de los dos últimos 10. Seis de esos han sido derrotas. Francia terminó su participación en las clasificatorias a la Euro con un empate ante Grecia. Los franceses clasificaron a la Euro como líderes de su grupo. El Madrid descarta a Xavi Alonso y elige al técnico de moda para sustituir a Carleto Ancelotti. Y de acuerdo a Diario Sport, la directiva del Madrid, encabezada por el presidente Florentino Pérez, tiene como una de las principales operaciones para sustituir a Carleto Ancelotti, a Roberto de Servi, técnico del Brighton y sensación en la Premier League. La Liga de España denuncia a la FIFA ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo. La Liga plantea cara a la FIFA por el calendario. Llevamos años denunciando lo fue lo que dijo el presidente de la Liga, Tebas. Javier Tebas ha presentado la batalla a Infantino por las competiciones internacionales y han denunciado ante el TAS sus ampliaciones y nuevos proyectos. Opiniones, las leo por aquí y seguime para que te den la jugada.